hola hola hermosuras cómo están espero que se encuentren súper súper bien de antemano les doy las gracias por acompañarme en un videíto más por dejarme su pulgar arriba su comentario y también le doy la más con la bienvenida a todos los nuevos y nuevas suscriptoras que se van sumando a este su canal de espacio de claudia gonzález donde encontrarán de todo un poco y si son nuevos o nuevas por aquí los invito a que pasen cheque la lista de reproducción le den clic al contenido que sea más de su agrado y de igual manera los invito a suscribirse y activar la campanita de notificaciones para que youtube les avise cada vez que subo un videíto nuevo este vídeo en esta ocasión hermosuras es súper rápido es solamente para mostrarles pues productos de nuevo lanzamiento y en esta ocasión les comparto sobre este o mejor dicho esta agua micelar que pertenece al catálogo de abón y es un agua micelar de la línea de abón true nos menciona que es un agua micelar limpiadora facial y es matificante para piel grasa ojo para solamente pieles grasas contiene lo que es el extracto de arroz y hoja de sauce viene en un tamaño jumbo de 400 mililitros y viene híjoles en promoción donde la compra de cada producto de las páginas 150 a 171 y de las 186 a 191 del folleto que está vigente que es la campaña número 1 que es la campaña número 1 en la cual pues así luce su portada como pueden apreciarla pues podemos adquirirlo en tan sólo 85 pesos porque su forma individual es de 137 pesos tiene un buen contenido 400 mililitros nos menciona que los beneficios es de tener una piel limpia y sin brillo deja un efecto mate en la piel es hipoalergénica es apta para las pieles sensibles y no contiene parabenos dice remuevo restos de maquillaje impurezas mientras minimizo el brillo porque es para piel grasas para todas aquellas que sufrimos de la grasita en la nariz en la mejilla o también para cutis mixto se pudiera utilizar solamente que pues hay que tener cuidado en las áreas secas de no utilizarlo tanto pero está súper bien este producto la verdad es que es una buena opción para adquirir un agua micelar que vaya con la piel grasa recuerden que no lo hago con el fin de promocionar el producto ya que abono me está pagando solamente es entretenimiento y pues quería compartirles eso miren el agua está en esta presentación de 400 mililitros como la clásica se ve que el diseño es similar solamente por ahí cambia un poquito pues como el tono ya que ahí se llega a ver como un ligero entre verdecito y azul como un toque acuamarina así muy clarito en cuanto al colorcito y pues eso es súper bien que contenga lo que es el arrocha que pues tiene propiedades de absorber toda la humedad y la grasita y también está esta otra miren si se viene a sumar que es la de abon tru la detox que este es para todos tipos de piel también de igual manera que la otra y pues esta es solamente para pieles grasas así que déjenme saber en los comentarios qué tal les parece esta aguita micelar ustedes la utilizarían qué tipo de cutis tienen o cuál es su agua micelar favorita cuál es la que están utilizando y pues de antemano mil gracias hermosuras en un vídeo súper cortito espero que les haya gustado y nos vemos hasta la próxima se me cuidan bye bye